El secretario de Seguridad Pública de la entidad señaló que se privilegiará el diálogo para evitar un enfrentamiento en la región de Apatzingán. Bueno, la información con la que yo cuento y que comparto con todos ustedes es que el día de hoy en la mañana los mismos grupos de autodefensas pusieron cartelones en todo lo que viene siendo parte del centro de Apatzingán, invitando a los empleados a que pasaran a trabajar. Acudieron los empleados, tengo conocimiento, así mismo acudieron los regidores y únicamente los autodefensas señalaron que no iban a permitir el acceso del presidente municipal, de su secretario particular, del secretario del ayuntamiento y del síndico, estas cuatro personas, pero que los demás iban a participar. Tengo conocimiento también que el día de ayer el presidente municipal quiso entablar un diálogo con este grupo, pero desafortunadamente no hubo las condiciones del diálogo y la Policía Federal tomó la decisión de resguardar en todo momento y para que prevalezca la tranquilidad y por lo cual se desalojó en ese momento y Policía Federal es quien tiene la seguridad y el resguardo del inmueble que es la presidencia. Respecto a la implementación del mando único, el cual se había anunciado para el mes de marzo, el secretario de Seguridad aclaró que ya se está trabajando con algunos municipios de la entidad. Exacto, seguimos haciendo la corrida presupuestal y financiera y estamos acercándonos con algunos municipios porque esto tiene que ver con un impacto presupuestal en los municipios. Hay municipios que ya nos hemos acercado y que están de acuerdo en que entre de manera inmediata ya con ellos este mando unificado. Entonces ya tenemos estos acercamientos, tal es el caso de Yurecuaro, tal es el caso de Lázaro Cárdenas, el presidente, tal es el caso de aquí mismo de Morelia, que estamos en estos diálogos, en estas pláticas de cómo vamos a implementarlo y estamos viendo también desde municipios pequeños, tal es el caso de Vistahermosa, tal es el caso también de otros municipios que ya se han acercado, que es Jiquilpan, que está por ahí en una situación peculiar que se está viendo en aquella zona. Finalmente, Carlos Hugo Castellanos dejó en claro que con respecto a los policías enviados a capacitación que no acrediten los exámenes de control y confianza serán dados de baja de la corporación. Salen todos los policías, pero vamos a evaluar porque, perdón, vamos a recibirlos, pero con una evaluación que se les hizo, ¿no? Es decir, vamos a ver quién sí pasó los exámenes, quiénes no acreditaron los exámenes y qué sigue después de ello, ¿no? Esta información ya la solicitamos y está por recibirla. Yo creo que entre hoy y mañana ya tenemos esta información y en base a eso vamos a hacer ahora sí ya la estimación de qué es lo que va a ocurrir con estos 27 municipios. Yo no me dejaré guiar por gente deseable o no deseable. Para mí habla más un documento, un estudio científico, un estudio de evaluación de control de confianza de las policías. Si para mí o para que nos entreguen la documentación estos policías municipales no acreditaron los exámenes de control de confianza, iniciaremos el procedimiento de baja de todos. El secretario de Seguridad Pública buscará el respeto a las instituciones en el caso de Apatzingán. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.